Buenos días a todos, a todas. Agradecer la presencia de los medios de comunicación y dar una bienvenida especial también a quien nos acompañan hoy en la rueda de prensa para presentar un proyecto educativo innovador que pone en marcha el Museo Sacro de la Concepción. Me acompaña por un lado nuestro alcalde, Francisco Linares, fiel precursor y apoya todos los tipos de proyectos que tienen que ver con la cultura y el patrimonio en el municipio. Y también nos acompaña Natalia Álvarez, que es la educadora del Museo Sacro del Tesoro de la Concepción. Como les decía antes, nos encontramos hoy aquí en el Salón de Pleno para presentar ese proyecto educativo que se llama Un Patrimonio para Todos y que es una novedad que presenta este Museo Sacro del Tesoro de la Concepción. Un museo que se ubica, para los que nos estén escuchando a lo mejor y no saben todavía dónde se encuentra, en la iglesia matriz de la Concepción. Un museo que además este año cumple 15 años desde su existencia, arrancó en el año 2007 y que en sólo 15 años ha sabido reconvertirse y reinventarse y transformarse en uno de los mejores museos sacros de Canarias, con una colección que tiene más de 500 años de historia en siete salas y que, como les decía, se ha posicionado entre los mejores museos sacros de Canarias. Para los que nos estén escuchando y no hayan tenido la posibilidad de acercarse, no duden en hacerlo porque seguro que se llevará una experiencia grata. El horario del museo es de martes a sábado, de 10 a 1, y los sábados los que quieran asistir pues deben comunicarlo a los gestores para que le puedan abrir sus puertas, con lo cual no tienen excusa para que no se acerquen y descubran esa obra de arte que representa toda la riqueza patrimonial, cultural y sobre todo religiosa del municipio. Y bueno, yo creo que una vez más nos sorprende el equipo que gestiona este espacio, reinventándose y reconvertiendo ese lugar. Yo creo que el futuro de los museos va por trabajar en la línea de ser museos vivos. Ya los museos creo que no son solo simples salas expositivas donde se conserva el patrimonio calvera, donde se pueden contemplar las exposiciones. Los museos están yendo aún más allá y creo que el futuro de los museos pasa precisamente por este tipo de proyectos, donde ya a lo mejor las colecciones no son las protagonistas, sino se centran en crear experiencias para que aquellas personas que quieran visitarlo puedan llevarse una experiencia única, interactuando además con las piezas que albergan estos espacios expositivos. Este proyecto educativo, un patrimonio para todos, está hecho de forma transversal con distintas patas que van enfocadas a distintas generaciones desde todas las edades, con lo cual ellos han sabido hilar bastante bien para que las actividades que nos van a presentar hoy sean lo más atractivas para aquellas personas que quieran acercarse. Yo sin más quiero felicitar el trabajo que hacen, no solo con este proyecto que nos presentan hoy, sino a lo largo de todo el año. Tienen infinidad de actividades, es un museo vivo, preparado para el futuro de estos espacios, donde compiten claramente con otros espacios culturales y además llenos de éxito. Prueba de ello es que por ejemplo la próxima actividad que tienen, que es el sábado día 9, una ruta sobre los tesoros de la Semana Santa, solo con publicarla a los 10 minutos ya estaba llena. Eso significa y representa la calidad de las cosas que hacen ellos durante todo el año y la oferta que tienen, que compiten, pero vamos, gratamente con otros proyectos culturales. Así que yo sin más, antes de la palabra a Natalia que nos va a explicar en profundidad este proyecto educativo, me gustaría felicitarte a ti en representación de todo el equipo del museo por la gran labor que hacen durante todo el año, por mantener vivo el patrimonio del municipio y por esforzarse, por darlo a conocer, no solo a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas, sino también a las personas que nos visitan. Y desde la Consejalía de Patrimonio Cultural, por supuesto que apoyamos todo este tipo de iniciativas porque entendemos que la divulgación del patrimonio es fundamental para conocerlo, para conservarlo y para entenderlo y valorarlo. Y por eso no dudamos desde el Ayuntamiento de la Rotava, a través de la Consejalía de Educación y de Patrimonio Cultural, cuando nos presentaron el proyecto en apoyarlo porque entendemos y valoramos la importancia que tiene. Así que yo sin más le cedo la palabra a Natalia y no duden en acercarse al museo y formar parte de este proyecto porque realmente vale la pena. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Buenos días a don Francisco Linares, alcalde, a Delia, a concejala. Y también pues desde aquí a todos los seguidores y benefactores que tenemos la suerte de tener en el Museo de Arte Sacro, Tesoro de la Concepción. Antes de profundizar un poco en lo que es este proyecto, me gustaría empezar con una cita de Olaya Fontalmerillas, una experta en educación y patrimonio, que dice así «Hay que conocer para comprender, comprender para respetar, respetar para valorar, valorar para cuidar, cuidar para disfrutar, disfrutar para transmitir y transmitir para conocer». Y así, vuelta a empezar, porque realmente esta cadena de verbos es la que ha motivado el nacimiento de este proyecto educativo en el Tesoro de la Concepción. El cuidado del patrimonio y la cultura es una cadena. En ella la mediación y la educación cultural tienen mucho que hacer, mucho que decir. Y en ese plano los museos tienen un gran papel que representar. En este caso, el Museo de Arte Sacro, el Tesoro de la Concepción, es un museo eclesiástico. Forma parte de lo que es los museos de la Iglesia. Y, indudablemente, los museos de este tipo, a pesar de que, como muchísimos otros museos, juegan con ese cariz de religiosidad que muchas veces parece que es supedita o limita al posible o potencial visitante, no es tal, sino que es realmente una muestra clara de lo que es la cultura europea, la base, el fundamento de la cultura europea, que es una base judeocristiana. El entender nuestra base social, el entender nuestros orígenes, realmente es la pauta, es la clave para poder luego afrontar el futuro, mejorándolo y haciéndolo cada vez más potencial. En este caso, un patrimonio para todos, nuestro proyecto, nace persiguiendo objetivos que se resumen en establecer vínculos entre las personas y su propia identidad, mostrar el patrimonio como vía para el conocimiento, adaptarlo a distintos rangos de edad y comunicar y divulgar garantizando así el acceso a la cultura sin perjuicio de ningún tipo, tanto para el público local como para el público visitante. Este proyecto es un proyecto lento, es algo en lo que sí que queremos incidir, es un proyecto que requiere dedicación, requiere años de trabajo. Roma no se construyó en dos días, este proyecto tampoco, porque hay que consolidar como pilar para no solo la consolidación del tesoro en sí mismo, sino el generar ese sentimiento de arraigo y de identidad con respecto a la cultura de nuestro pueblo. Por ejemplo, está destinado tanto a la educación formal como a la no formal, es decir, tanto a los centros educativos como asociaciones de vecinos, centros de mayores, público en general. Ahora mismo lo estamos enfocando en dos fases principales, seguirán muchas más, que son los centros educativos y luego las asociaciones de vecinos y de mayores. Las actividades, pues, en ese sentido, el tesoro pretende trabajar en dos líneas. Una se podría considerar como más catequética, en clave pastoral, es una cuestión que no podemos obviar, es como si a una mesa le quitamos una pata. Obviar el por qué existe este patrimonio, pues, es obviar una parte clave para entenderlo. Y otra, la que ocupa este proyecto en concreto, que es enfocarlo al ámbito patrimonial sin perjuicio de la cultura, a fin de que todos aquellos que se acerquen, pues, lo puedan entender y comprender desde un punto de vista cultural y científico. No se trata, como decía, de obviar la realidad de la colección, pero sí abordarla desde una perspectiva museística, desde una visión cultural que permita una aproximación sensible a la preservación de estas colecciones de cara al futuro. Por lo tanto, las propuestas educativas se enfocan a distintos niveles, desde infantil y primaria, pasando por secundaria, bachillerato, el propio profesorado, adultos, mayores, familias y todo tipo de actividades, desde rutas, visitas temáticas, conciertos, jornadas culturales, exposiciones temporales y demás. Dentro de lo que serían las propuestas para la educación formal, destacan los Enigmas del Tesoro y Tesoros 360. Los Enigmas del Tesoro es uno de los primeros escape rooms, por decirlo de alguna manera, que se van a hacer en un templo de Canarias. Y Tesoros 360, que es una propuesta en la que los alumnos de bachillerato se van a enfrentar a un proceso de investigación. De esta manera, ellos serán los investigadores que se enfoquen a una temática concreta, conozcan el contexto, conozcan los archivos históricos, que tenemos la suerte de ser una de las parroquias que conservan su propio archivo histórico. No está centralizado en el archivo diocesano, sino que lo tenemos aquí. Podrán consultar, podrán manipular determinados documentos originales y, posteriormente, podrán conocer y manipular de cerca piezas históricas originales. De esta manera, con ese contacto directo, también se fomenta esa concienciación de preservación. Es un proyecto extenso, pretende dilatarse en el tiempo, como ya comentaba, y a través, a lo largo de las diferentes temporadas, de los distintos años, se irá perfeccionando y se irá ampliando. Esto no es un proyecto cerrado, esto es un proyecto que pretende seguir mejorándose, que sigan entrando ideas, tanto las que se nos ocurran a nosotros como las que nos lleguen desde fuera, y la experiencia nos irá guiando en su mejora y en el nacimiento de todas esas nuevas acciones. La intención es crecer y, con ello, también que crezca el sentido de la identidad de este pueblo en todas sus edades y también poder tener la confianza de transmitir esas señas a las personas que nos visitan, creando también, en un futuro próximo, pautas de adecuación de los monumentos principales de esta villa, adaptándolos museográfica y didácticamente para hacerlos más accesibles al visitante. Cuando entramos a un monumento, también queremos conocerlo, conocer entresijos. Quizás no podemos permitirnos tener un guía, pero sí podemos tener recursos didácticos, museográficos, que expliquen y que ayuden a comprender el lugar que estamos visitando. Pues la intención es sencillamente que juntos, en este caso el museo, la iglesia, por la parte que nos toca el gobierno municipal y también, como no, también las instituciones públicas en general, debemos hacerlo realidad de la mano, a pequeños pasos, sin prisa, sin pausa, pero con cariño y, sobre todo, con profesionalidad. Este es nuestro pequeño paso hacia adelante. Queremos dar las gracias a las instituciones y a todos los representantes públicos de este ayuntamiento que siempre han brindado su apoyo a nuestra institución, dándonos fuerza y confianza para apostar decididamente por planes como este. Así que, muchísimas gracias y yo espero que el resultado sea positivo para todos y que podamos ahondar en nuestro patrimonio y, como digo, insisto, en la identidad de este municipio, que al final es clave para entender también la sociedad canaria en general. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas y muchísimas gracias porque veo que hay muchos medios que se han hecho eco de un proyecto que creo que mezcla varios factores en una villa como esta que se ha caracterizado a lo largo de los últimos años por convertirse en una villa en un principio museística. Bueno, somos uno de los pocos lugares de toda Canaria que tiene una concejalía destinada exclusivamente a cinco museos que tenemos abiertos. Y de esos cinco, pues tenemos uno especial, yo creo que es único, que tiene un carácter de una singularidad como es el Museo Sacro, que francamente me quedé asombrado que ya lleva abierto 15 años, es decir, desde el año 2007. Realmente en el año 2007 lo que hicimos fue colaborar con el cura párroco que en el día y en el año a que él estaba en abrir a la luz pública todo lo que escondía ese tesoro inmenso que la Iglesia de la Concepción tiene. Y ese Museo Sacro ha ido evolucionando, yo creo que de una forma revolucionaria, porque se ha convertido en un lugar de cita obligado de muchos jóvenes que desconocían totalmente el contenido que este Museo Sacro tiene. Y bueno, hemos ido evolucionando con el proyecto este que mezcla dos o tres ramas. Uno, indiscutiblemente, el trasfondo turístico que el Museo Sacro tiene. Muchos visitantes del mundo, muchos habitantes del mundo, pues visitan también este Museo Sacro porque tiene un contenido eclesiástico y cultural en Canarias único. Otro, el carácter patrimonial que Delia le ha sabido dar e impulsar en colaboración con las personas que realmente rigen el destino que este Museo Sacro se haya explosionado hacia afuera. Hoy el Museo Sacro de la Concepción forma parte del tejido productivo, patrimonial y cultural que en nuestra villa hay. Quiere decir, ya no es desconocido por casi todos, al contrario, es conocido por casi todos. Y con el proyecto este se le da cabida a una tercera pata, que es la pata educativa. Yo, según Natalia hablaba, pensaba, está siendo la descripción de una verdadera unidad didáctica en contexto, en contenido y en proyección, una verdadera unidad didáctica. Además, ante la carencia brutal de unidades didácticas de contenidos canarios que nuestra comunidad tiene, pues hoy estamos haciendo una contribución a crear una unidad didáctica de canariedad. porque al final estamos contando, estamos intentando sacar hacia afuera contenidos de parte de la cultura nuestra que ni aparece en ningún libro de texto, ni aparece en ninguna unidad. Y yo creo que se ha hecho de una forma especialmente destinada. Por eso es por lo que la Consejalía de Educación ha querido formar parte también de un proyecto como este. Esto nos puede servir para seguir ahondando en lo que tenemos que seguir pensando, en contar lo que tenemos para poderlo amar, y para poderlo difundir, y para poderlo respetar, sobre todo pensando en las generaciones nuevas que vienen atrás. Yo estoy seguro que el 90% de los contenidos que nos acaban de ahora explicar y contar aquí son desconocidos por casi todos, incluidos las mujeres y hombres que habitan en este mismo pueblo. Por lo tanto, yo quiero ahondar también en esa invitación que se nos ha hecho. Acérquense. Conozcan el patrimonio museístico que la villa tiene. Y en este caso, conozcan el patrimonio museístico que el Museo Sacro de la Concesión tiene. Ha tenido, además, la suerte de tener un equipo ejecutivo al frente extraordinario. Hemos tenido la suerte de tener distintos curas párrocos y todos han venido a sumar siempre, que creo que es interesante. Y lo que Natalia antes hablaba, la Administración, que es que para eso estamos, para sumar. Triste hubiera sido que un proyecto de esta categoría hubiera muerto en un cajón, como desgraciadamente en Canarias hay muchos, por no tener el apoyo institucional. Ese error esta corporación no lo va a cometer nunca. Tenemos que apoyar los proyectos de calidad, de contexto, de proyección, de conocimiento que la sociedad civil le da forma, para que la Administración económicamente la apoye también. Para eso están los recursos y los impuestos que pagamos todos y todas. Por eso, qué orgulloso como alcalde, me siento yo, que aparte que hoy a la plaza se le esté poniendo el cemento para que la plaza quede en condiciones, qué interesante que aparte de obras civiles como esa, se apueste de forma corporativa por proyectos culturales como este también. Creo que ese es el camino para difundir, contar y sobre todo proyectar todo el caudal patrimonial, museístico y cultural que un municipio como este tiene. Nos tenemos que sentir orgullosos todos. Por lo tanto, participemos todos, contémoslo en casa. Y, por supuesto, desde aquí ahora invito a los institutos y a los centros escolares que ese potencial de más de 7.000 escolares que el pueblo tiene aproveche un recurso y un instrumento patrimonial y cultural como este que me parece interesante, importante, singular y único. Gracias. 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 Gracias.